En esta cobertura total, ya prácticamente en la parte final, hemos salido de la Escuela Padre Hebrea, donde ya el proceso eleccionario ha terminado. Ya los ciudadanos que iban a ejercer el voto en este centro de votación lo han hecho. Hasta el momento, todo transcurrió en calma. Y vamos a ver entonces la opinión ya de un alto dirigente del PRM aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, PRM está en carta cabal, Ramón Félix, el gallego. Gallego, usted que ha estado aquí desde tempranas horas, desde tempranito lo vimos aquí. El proceso de evaluación de esta contienda, ¿cómo usted lo califica? Bueno, si pudiéramos decir que el recinto de esta escuela Padre Hebrea es un parámetro de lo que pasó en todo el municipio, por ejemplo. Yo te voy a decir que en sentido general, el proceso estuvo bien. Por lo menos aquí no se registró el más mínimo de los incidentes. Y felicitamos a la gran cantidad de electores, tanto hombres como mujeres, que acudió desde las 7 de la mañana hasta la 1 del día, donde más o menos en ese intervalo hubo un importante flujo de electores. Cosa que nosotros felicitamos, porque se hizo todo el esfuerzo a los fines de amedrentar a la gente, de meterle miedo a la gente, que cuidado que no viniera a votar. Sin embargo, la gente rompió ese temor, decidió ir a votar, y me parece a mí que esa gran votación a la que se le quiso asustar, rompió con eso, vino a votar. Y es la que uno tiene que concluir que es la votación que favorece mayoritariamente a la oposición política que encabeza el Partido Revolucionario Moderno. Para ustedes como partido, ¿qué suponen ustedes que ha ocurrido aquí en el día de hoy? Bueno, de acuerdo a ciertos informes preliminares y superficiales que tenemos, aquí en San Francisco de Macorís, nosotros hemos ganado posiblemente con un 55% o más. Independientemente de que sabemos que hubo dificultad con relación a la tensión que produjo el mismo mecanismo de temor que se quiso, con el que se quiso infundir debido al COVID. Pero creo que la democracia ha salido hoy fortalecida, la gente ha tenido hoy la oportunidad de votar, por lo que entendió mejor, y nos parece a nosotros que Luis Abinader y sus aliados ganaron en esta plaza, ahí en la provincia de Duarte, en la primera vuelta. ¿En este proceso de conteo ya entonces? Sí, ya en este momento ya donde se comenzó el proceso de conteo, el resultado no puede ser otro que no ser precisamente dar ganador a Luis Abinader, al PRM y sus aliados. Bueno, ahí está, muchísimas gracias Ramón Félix, el gallego dirigente PRMista aquí en San Francisco de Macorís. Ya ustedes escucharon las expectativas que tiene él, dice que valorizando primero, verdad, la contienda, cómo se ha desarrollado específicamente en este colegio electoral de la Escuela Padre Hebrea, aquí en San Francisco de Macorís, donde estaban instalados los colegios 0044, el colegio 0044A, el 0046A, el 0048, el 0049. Cobertura total, ya inició el proceso de conteo en estas elecciones presidenciales y municipales. Es todo por el momento, vuelvo con ustedes.